¡Suscríbete al canal! Así todos alborotados sobre todos los defensores de un objeto que ha desaparecido, que ahora veremos cuál es. A ver, lo primero de todo, vemos a un personaje nuevo, vemos a Kinetic, que es un personaje bastante curioso, pero como ya sabéis, lo comentaremos en el sneak peek de héroes, siempre hago un sneak peek de personaje, entonces ya lo comentaremos con sus habilidades y todo. Entonces, nosotros nos centraremos ahora en la actualización 3.4, en el cambio de equilibrio de héroes y de objetos, ¿vale? Entonces, vamos allá y vamos a ver de qué se trata todo esto. Lo primero, dice, los minions, los súbditos de carril, ¿vale? Los súbditos, dice, defensa de los súbditos, del cuerpo a cuerpo, asedio capitán, todos, del 45 a 80. Ahora te costará más matarlos. Más alcance tienen, de menos 35 a 0. Bueno, en principio esto es más alcance, al menos, si no soy equivocado, en el menos del 35, o sea, te pegarán más de más lejos. Mejora de súbditos, al matarlos en el arsenal enemigo. No tengo mucha idea de qué significa esto, pero a lo mejor luego lo vemos. Daños a estructuras, eliminado. ¿Qué quiere decir? Que ya no hacen daño a estructuras, que esto es muy raro, o sea, que están ahí de paquete y no hacen daño. No sé si es muy raro, no sé si solo afecta cuando están en el arsenal, que no le hacen daño al arsenal. Podría ser, no lo sé. No lo sé si están de paquete ya, o bueno, esto ya lo veremos, ¿vale? Ya lo veremos en el juego, pero si no hacen daño es un poco extraño, entonces no lo entiendo. Daños a otros súbditos, del 130 al 200%. Harán más daño entre sí, se pegarán una paliza. Esto es muy raro también. Daños reducidos a héroes. Ahora harán el 25% del daño. En principio hacían el 10, o sea, que también te pegarán más, ¿vale? O sea, que todos los minions, todos los súbditos, ahora pegan más y son más poderosos. Al menos esto es lo que pinta la cosa. Los arsenales. Un gran cambio han metido en los arsenales. Ya sabéis que son los arsenales los que hay delante de la base para protegerla, digamos, para que tenga escudo la base. Se dice novedad, se regenera después de 210 segundos. O sea, a los 3 minutos y medio de destrozar un arsenal, que no sé si la partida llegaría tanto después de empezar a destrozar los arsenales, se regeneran y le vuelven a poner escudo a la base. Bueno, algo interesante. Dice impulso de defensa de minions del 35 al 0. O sea, menos de... Los minions por aquí, por este lado, pierden defensa. Bueno. Salud. Más salud en los arsenales. Armadura. Menos armadura y escudo. O sea, tendrán más salud, pero por otra parte recibirán más daño. Bueno, un ajuste. Comentario del desarrollador. Menos mal que han puesto comentarios, ¿eh? Los habían quitado, pero ahora los ponen. Bueno, bien. Antes de la actuación 3.4, si un equipo enemigo destruyeron el arsenal, significaba una derrota. Ahora con esto, pues, se intenta remontar la partida. Bueno, lo típico. Esto es muy importante en esta actualización y no lo olvidéis. ¿Vale? O sea, lo digo así y no lo olvidéis porque esto ya revienta todo. Tiene todo lo que teníamos aprendido en el juego. Bueno. Reducción de reposo tiene un límite de 45%. ¿Qué significa eso? Que no te puedes reducir las habilidades a más del 45%. ¿Vale? Antes, según he preguntado y tal, antes, o para estar completamente seguro, era infinito. Al menos eso me lo han dicho. Y ahora es del 45% como máximo. ¿Qué quiere decir? Que si te pones el reloj, si te pones la infusión de cristal y si te pones el guantelete, por ejemplo, si varios objetos sumaban más de 45%, pues tenías una reducción de habilidad más elevada. Ahora es el 45% como máximo. Y además, todos los objetos que causan reducción de reposo de habilidades han sido todos nerfeados. Nerfeados pero a saco. Lo tengo aquí apuntado como todo nerfeado directamente. O sea, cualquier cosa que veáis, aprovecharos y podéis compararlo en el juego y la página web. O sea, básicamente, yo que sé, el reloj creo que era un 30, un 35, un 40% de reducción de reposo. Ahora es un 20. O sea, bueno, lo han reducido todo a saco. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que te costará más lanzar las habilidades. Con lo cual, todos los magos y todos los personajes que usan más habilidades automáticamente, automáticamente han sido nerfeados con la nerfeada de objetos. Porque el objeto te cuesta más oro y da menos efecto. Con lo cual, macho, el juego vuelve a ralentizarse por este motivo de manera clara. Dice, con el límite de reposo, las habilidades tienen un mayor impacto sin estar disponibles más de lo necesario. Bueno, con estos cambios también será más fácil calcular los totales de reposo. ¡Qué bien, eh! Los calcularemos mejor. Pero, bueno, a mi parecer, esto quiere decir que las habilidades usarán menos y costará lo mismo. Porque si no, bajan el oro de los objetos, que luego lo vemos y tal. Dice, vamos a seguir. Dice, ahora en Vainglory 3 contra 3 cámaras espía. Ya he visto que os habéis empezado a quejar por ahí. Ahora, novedad. Hemos añadido botones de cámaras espías y frasco de sanación. ¿Qué quiere decir? Que el frasco que estaba entre los objetos ya ha desaparecido. Que solo aparece el frasco de sanación como oficial para todos y que tiene el reposo que tenía el 5 contra 5. Ya lo veremos. Yo creo que será el frasco de sanación que hay en el 5 contra 5. Y el objeto que tienes dentro del inventario desaparece. Con lo cual, bueno, nos quitamos un objeto de encima que la verdad que era bastante tedioso. Tener que vender ese objeto por cero de oro. Era un poco feo, ¿no? O sea, bueno, pues han puesto la poción directamente para todos. Y una carga de cámara. Yo creo que está bien. Lo que pasa es que, claro, automáticamente ya esto es una cosa que ya hemos visto en los demás movas y arañaden aquí. Bueno. Torretas. Menos salud en las torretas. Curiosamente, más escudo y armadura. O sea, aguantarán más, pero en golpes así tendrán menos aguante de vida. Pero bueno, te costará más pegarles. Con lo cual, bueno, es un ajuste. Total de barrera de puerta trasera. Esto de la puerta trasera hay que entenderlo en el sentido de que luego se habla de la puerta trasera novedad en Battle Royale. ¿Vale? Entonces, dice total de barrera de puerta trasera de 800 a 1.500. Tasa de regeneración de barrera de puerta trasera de 200 a 400. ¿Qué quiere decir esto? Que las torretas en Battle Royale había personajes que podían afectar de alguna manera las torretas. Oye, no les pudieran tocar directamente y todas estas cosas. Bueno, Battle Royale no lo tocamos. Así que pasando de esto. Oro. Muy importante este cambio. Muy importante de los cambios de las nerfeadas más gordas que he visto en un MOBA. Bueno, de estas características. El oro global ya no da oro global tanto como antes. Daba 150. Ahora solo da 50 a todo el equipo. 50 a todos. Tú prendas una torre y te da 50 a todos. Pero toda la gente que esté cercana recibe 200 de oro. ¿Vale? Pero distribuido a partes iguales. Que quiere decir que si hay 5 personas pues cada uno recibirá su oro con un máximo de 200. O sea, yo que sé. 40 para uno, 40 para otro, 40 para otro. Hasta llegar a 200. ¿Qué queréis que os diga? Esto es una nerfeada del 15 para el oro del equipo. Y ahora tendremos que meternos todos en torres que están provocando. Que todo el mundo vaya en grupo para petar una torre. Esto es un poco púas y deja a los personajes que iban un poco solos o tal. Porque siempre se intentará tener grupo. O sea, veréis a 4 o 5 jugadores que irán en grupo enorme a petar la torre. Esto yo creo que es muy desacertado. Y bueno, ya lo veremos en el gameplay. Ya lo iremos viendo. Bueno. A la fantasma no capturada. Ahora da menos oro. Y ataca al objetivo más cercano. ¿Vale? Dos cosas importantes. Nerfeada porque ahora da menos oro. Yo creo que es una buena idea. Yo creo que es una buena idea. Esto sí que es una buena idea. Y ataca al objetivo más cercano. ¿Qué quiere decir? Tú hacías agro con el bicho. Te empezaba a pegar a ti. Y siempre te mantenía a ti hasta que no te separabas del bicho. Ahora no. Ahora el que esté más cercano. Con lo cual se podrá tanquear perfectamente. Bien. Es un acierto, yo creo. Garra negra capturado. Bueno. Oro. Doscientos cincuenta. ¿Vale? Lo bajan el oro cuando lo matas. Y potencia de arma por nivel. Curiosamente le aumentan el ataque. Le aumentan el arma. Bueno. Esto del Battle Royale pasando. Cambios de equilibrio de héroes. Todos los héroes tienen más velocidad de movimiento de base. Por un lado quitan todos los relojes. Hacen que las habilidades sean más lentas. Y curiosamente hacen que los héroes vayan más rápidos. ¿Por qué? Bueno. Porque han visto que va lento el juego. Lógicamente. O sea. El juego va lento. Pues es un mapa muy grande. Y los héroes van un poquito lentos. Pues bueno. Le suben 0,1 de velocidad a los héroes. Reposo de ataque. 0,1. Esto la verdad es que no se entiende mucho. A no ser que pienses un poco y digas. Vale. ¿Qué pasa con el juego? Que os he dicho mil veces que tiene el fallo de que cuando vas a pegar te quedas atrancado y no pegas muchas veces. Reposo de ataque quiere decir que eso se intenta solucionar de esta manera. El bug no se soluciona. No se puede solucionar. Ya os contaré en el vídeo de crítica lo de este bug y qué sucede con él. Pero bueno. Es un intento para que esto suceda menos. Bueno. Bautista. La aumentan y la aumentan la primera. Tasa de cristal del 105 al 115. Y la tasa de sapicordores de cristal del 55 al 60. Bueno. Es un aumento para Bautista bastante grande. Ya me estoy oliendo una skin por aquí. Cácerin, la perri del barrio. Estoy harto de este personaje y de que siempre lo suban, macho. Persecución implacable. Menos reposo. Temblor explosivo. Duración del silencio. Más duración y además menos reposo pero de una manera increíble en el último nivel. 50 segunditos, ¿eh? Para que puedas lanzar el último hito un montón de veces. A ver. Dicen que lo han hecho porque han quitado un objeto importante que ya lo avanzo. Que es el eco. El objeto lo han quitado, ¿vale? Y claro, vamos a mejorar a Cácerin. Porque todos los demás personajes no. Pero Cácerin la tenemos que mejorar porque, claro, yo no podré usar el eco. Venga, hombre. ¿Pero qué es esto, tío? Bueno. Ya sabéis que odio a Cácerin. Por cierto, persecución implacable. Y el temblor explosivo. La primera y la tercera habilidad. La primera y el último. Churwalker. Ha sido mejorado también. Tiene la pasiva de reparto de daño sub-25 al 30%. Ahora, con las cadenas, haces más daños a los héroes. Los repartes mejor en el sentido de que haces más daño. Y intrusión. Cambio. Ahora centrado en Churwalker. Esto no sé exactamente qué es. Yo sé que la intrusión es el ultimate. Que básicamente salta. O sea, tiras las cadenas y puedes hacer que vaya el personaje hacia ti y tal. No sé exactamente cómo será esto. No. La verdad es que lo tendremos que ver en combat y tal. Fortress. Ha sido más o menos igual bajado. O sea, tirando para abajo. Colmillo retorcido. La primera habilidad en este caso. Daño. Ya lo vemos aquí. Del 170 al 135. Le han bajado el daño. El impulso de velocidad, curiosamente, es mejor. Le irá mejor para grupo, pero personalmente para él irá peor. O sea, ya lo veis. El impulso de la velocidad. Cuando pegas la mordedura, haces que todos corran más. Pues ahora correrán más, pero ahora le dan menos daño. Ley de la garra. Bueno, porcentaje de daños. Aquí lo tenemos. Todo bajado. La ley de la garra es la segunda habilidad. Menos daño. Con lo cual, bueno, ya vemos por dónde van los tiros. Intentar que este personaje en particular apoye más y se deje de pegar. Como era el caso de algunos lobitos que veíamos por ahí. Grace. Intervención divina. Una subida del 15. Como han quitado el eco, pues Grace también le pone el reposo. Se lo bajan y podrás usar la habilidad de manera bastante más bestia. Intervención divina, lógicamente. Es la tercera habilidad de Grace. ¿Vale? Kensei. Bueno, es un retoque más o menos a la baja, pero con alguna cosita que le retocan. A ver, la potencia de arma del 86 pasa al 119 de base. Con lo cual, en un principio, Kensei irá más daño al principio. Cosa que yo creo que le hacía falta. Y lógicamente, el arma final no se la quitan. Se la dejan igual. Y luego mente inmóvil. Mente inmóvil, si no recuerdo mal, es la pasiva. Y la tercera, luego el camino del Ronin. Bueno, el aumento de vida. Se lo bajan. El aumento de la barrera. Se lo bajan. Bonificación de daño. Se lo bajan. Y camino del Ronin. Duración del aturdimiento. Le bajan la duración del aturdimiento. Bueno, digamos que ya se han cansado de Kensei y ya... Bueno, ya está. Ya ha salido del rango de personaje nuevo. Con lo cual, lo vamos bajando poco a poco. Y ajustando, por decirlo de alguna manera. Esto es una de las cosas que no entiendo y nunca he entendido. Y que realmente no defiendo. Y luego ya veremos en el vídeo que estoy preparando de crítica. ¿Qué es el Grimmel Shot? ¿Os acordáis que anteriormente le subieron... Le bajaron el cristal. Le subieron el arma. Pues bueno, ahora le vuelven a bajar el cristal. Si es que aquí estamos todo el día jugando a ping-pong. Todo el día. O sea, ¿qué es el Grimmel Shot? Ahora le vuelven a bajar el cristal. Si no recuerdo mal de la habilidad primera. De las flechitas. Bueno, para que haga menos daño todavía. Lira. Sigilo Imperial. Tasa de sanación y la detonación. Del 50 al 30%. Si no recuerdo mal, la tasa de... Cuando Lira detonaba, ya no curaba. Ya no curaba. Entonces dice... Tasa de sanación cuando detona el 30% en vez del 50%. No sé. A lo mejor se la volvieron a poner en algún punto que yo me perdí y tal. Pero bueno. Menos curación. Con lo cual la han nerfeado. Y evaluarte refulgente. La segunda habilidad. El escudaco. Bueno, duración del 4 al 3. La han nerfeado para que... Para que la habilidad te dure menos. Y tengas que acertar exactamente el momento. Para que no te aproveches y no uses un escudo todo el rato. De 4 segundacos que te cubría y tal. Lorelai. Lorelai y Finn. Aparte de lo que ya veremos ahora. Que es el pequeño ajuste de habilidades y tal. Ahora hay una cosa nueva. Que dice... Ahora el 5 contra 5. Obtiene velocidad de movimiento en el río en ambas direcciones. Que quiere decir que Lorelai y Finn irán más rápido en el río. Tanto para arriba como para abajo. Bueno. Algo interesante. No para este personaje. Pero sí para Finn. ¿Vale? Porque eso es una subida para Finn en el río. Que es una verdadera burrada parda. Porque Finn va muy lentito. El pobre hombre lagarto. Pero... El troll de río. Perdón. Hombre lagarto no el troll de río. Pero ahora mismo irá más rápido en el 5 contra 5. Bueno. En el comentario nos lo pasamos. Comida de peces. Retraso el lanzamiento del 0,8 al 0,6. ¿Qué quiere decir? Si no recuerdo mal. Es la primera habilidad. La primera habilidad. Que sale la almeja esa que te come. Pues básicamente ahora va más rápido. Cuando salga. Tardará 0,6 segundos. En vez de 0,8 a morderte. El culo. No está mal. Bueno. Malen. Malen. Ya lo vimos en la anterior actualización. Y lo volvemos a ver en esta actualización. Más bajada todavía. Pero en plan a lo bestia ya. Si no recuerdo mal. Toda la tercera está ya destrozada del todo. Ya la destrozada un poco ahora más todavía. Menos daño. Menos tasa de cristal. Y es más difícil de realizar. Más difícil de usar esta habilidad. Bueno. Ya no interesa Malen. Ya la subiremos. ¿No? Cuando tengamos que sacar alguna skin. Ya la subiremos. Bueno. Fin. Ya hemos visto lo que pasa con Fin y Lorelai. Bueno. Ya lo vemos aquí. Que va más rapidito. Reza. Claro. Es que nos pasamos mucho cuando sacamos la skin. Creo que el Rubble Maker. Ha estado un poquito altito. 80% de tasa de cristal. Bueno. Como ya hemos sacado la skin. Y ya han hecho todo lo que teníamos que hacer. Pues ahora lo bajamos un poquito. Y lo ajustamos un poquito. Bueno. Cositas que pasan por aquí. Segunda habilidad. La vuelven a bajar. Bueno. Samuel. Maldad y veredicto. Si no recuerdo mal. Es la primera habilidad. La que tiras los dos rayos. Tasa de cristal mejorada. De 115 a 110. Yo no sé dónde ven la mejora aquí. Tasa de cristal mejorada. Del 115 al 110%. Que alguien me lo explique. O sea. Aquí hay algo que falla. Mejorada no. O nerf. O mejora. Pero los números están al revés. Bueno. Ya lo veremos cuando salga el juego aquí. Se les ha ido la olla ya. Lo querían nerfear. Y no tenían muy claro. Y al final han hecho una cosa extraña. Y no sé cómo han traducido esto. Bueno. Dejémoslo ahí. Bueno. Ataque sur y la esquíe. Si no recuerdo mal. Es la segunda habilidad. Vamos a comprobarlo. Sí. La segunda habilidad. Puedes lanzarla más veces. Con lo cual esquíe. Ha sido mejorado un poquito. ¿Vale? Bueno. Un poquito de reposo. Un segundito. ¿No? Por nivel. Un segundito más rápido. Taka. Taka. Dará muchísimo que hablar a partir de este momento. Me parece. Dice. Reposo de ataque normalizado. Esto no sé ni qué es. ¿Vale? O sea. Estadística. Reposo de ataque normalizado. Bueno. No sé. A lo mejor algo funcionaba mal. Como nadie se pillaba a Taka. Casi nadie. Porque le pegaron una nerfeada del 15. O se baneaba directamente las partidas. Yo lo he visto poquísimo. La verdad. Creo que en la última partida. O la anterior. Que subí al canal. Lo vimos en combate. Que reventaba. Pero ha sido bastante retocado. Esto. Cambio. Ahora reduce los reposos de habilidad un 10% por montón. Si no recordáis mal. La pasiva de Taka va subiendo montones. Pues ahora. Cada vez que suba un montoncito. Las habilidades irán más rápidas. Con lo cual. Taka las podrá lanzar más veces. Taka las podrá lanzar más veces. Algo importantísimo. En un personaje asesino. De estas características. Y bueno. Lógicamente. Como le hemos subido eso. Pues le bajan la tasa de arma. Al 150 al 100% del ultimate. De la última habilidad. La que se lanza con las cuchillas y tal. Bueno. Al menos es de arma. No es de cristal. Con lo cual. Bueno. Ya vemos que Taka será más dirigido al cristal. Ya lo estaba. Taka siempre ha sido más de cristal. Personalmente opino. Que de arma. Pero bueno. Más todavía. Cambios de equilibrio de objetos. Todas las botas. Menos 0,1. Pero no penséis que esto quita el 0,1 adicional que han puesto de movimiento para todos. Esto es importante. Pero claro. Las botas ya sabéis que cuando entráis en combate. La velocidad se queda a 0. O sea que realmente es más importante. Y más tocha la velocidad que han puesto de base. A todos los personajes. Lógicamente. Si se suma el 0,1. Al 0,1 de las botas. ¿Vale? Si no lo quitas. Pues van tope de rápido. Con lo cual. Nerfeada de todas las botas. Para ajustar. Réplica. Daños de vida máximos. Nerfeado. Corriente alterna. Nerfeado. Menos velocidad de ataque. Sierra de huesos. Nerfeado. Menos velocidad de ataque. Capacitador plate. No lo han traducido todavía. Bueno. Lo que sea. El escudo chungo verde. Pues este escudo. Yo creo que será uno de los objetos más guapos que veremos con la nueva actualización. 450 de salud. 30 de armadura. 30 de escudo. 15% de reducción de enfriamiento. 2,5 de regeneración de energía. Importantísimo. Pasivas. Tus sanaciones y barreras son un 20% más fuertes. Y tus sanaciones y barreras también conceden a nuestros héroes aliados una bonificación de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Reposo de 10 segundos por héroe. Quiere decir que veremos a Grace. Veremos a Lyra. Veremos a Dash. O todos estos personajes que curan lanzar curaciones. Y verás los héroes que durante 2 segundos meten una bonificación de velocidad. Tirarán más rápido. Pegarán más. Y encima los héroes curanderos que usen este objeto curarán más bestia. O sea, es brutal este objeto. Es brutal. Es una verdadera burrada. Ya veremos cómo entra dentro del juego. Porque yo me veo un nerf. Vende este objeto. Pero bueno. Cota de placas. Vamos a ver cota de placas. Y escudo cinético. Estamos viendo con este nerf. Ya sabéis que la cota de placas protege sobre todo de combate. Y el escudo cinético protege sobre todo de cristal. A la cota de placas la han bajado del escudo de 20 al 10. Y al escudo cinético la han bajado a la armadura del 20 al 10. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora tendrás. O sea, será más difícil protegerte con las armaduras estas. El contrario, digamos. Si vas con la cota de placas te será más complicado protegerte del cristal. Y si vas con la armadura cinética te será más complicado protegerte. De los ataques de arma. Yo la verdad lo veo un acierto. Aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca yo lo veo un acierto. Porque te subías una armadura y realmente te podías proteger prácticamente de todo daño. Y esto lo veo un error en un juego de estas características. Un aplauso. Yo lo veo perfecto. El reloj. Curiosamente el reloj es un cambio brutal. Es un objeto que todo mago y todo personaje que usa habilidades lo debería usar. O lo debería tener muy en cuenta a partir de ahora. Pasivo. Tras dañar a un héroe enemigo con una habilidad. Cualquier habilidad que hagas. Actualiza todos los reposos de habilidad un 10%. Máximo 3 segundos. Solo puede pasar cada 3 segundos. ¿Qué quiere decir? Cada 3 segundos que hagas daño. Las habilidades que tengas en cooldown serán un 10% más rápido. O sea, te reducirá el cooldown de las habilidades en cuestión. Lo que no pone aquí y no me han sabido responder es si este reloj, el 10% este, se acumula con el 45%. ¿Qué quiere decir? Que puedes acabar con un 55% de reducción de habilidades. Esto no me lo han sabido decir. Sorpresa, no lo sabemos. Pero bueno, es una habilidad importante. Pero hay que tener en cuenta que si no sube el 45% a lo mejor no es tan bestia. Pero si el 45% que ahora están todas las habilidades puedes llegar al 55% con esta reducción de habilidad puede ser un objeto muy interesante. Eco eliminado. Bueno, que era muy complicado mantener este objeto porque los personajes podían hacer doble habilidad, que era muy chungo, tal. La mejor manera, en vez de matarnos a intentar equilibrarlo todo, es eliminar el objeto directamente. Pues nada, el eco eliminado. A mí me da igual. En teoría yo no lo usaba demasiado, pero había gente que lo usaba muchísimo y yo creo que se están tirando los pelos y mucho. Es lo que hay. Bueno, fuente de renovación, salud. Menos salud con la fuente de renovación. La fuente de renovación ya te da regeneración de vida, ya te da salud apretando el botoncito y que te cure más. Si lo combinamos con el otro objeto, curará más todavía. Con lo cual, bueno, en principio el otro objeto, ahora no sé si sirve para habilidades. Tus sanaciones y barreras son un 20% más fuertes. Eso quiere decir que se combina con el objeto también, no solo con la habilidad, ¿eh? Hay que tener esto en cuenta. Pues ya que te curas y ya que te regeneras vida, pues bueno, menos salud de base. Esto ahí lo hemos visto. Manantal de vida. Lógicamente, menos salud, porque va combinado con el otro. Punta venenosa. Menos velocidad de ataque. También una nerfeada a todas las velocidades de ataque, prácticamente. Desplazamiento de pulso. Nuevo objeto. 700 de salud. Pasivo. Al recibir daños de un héroe enemigo, obtiene una bonificación de velocidad de movimiento durante 3 segundos y luego hace 200 de daños. Más 5% de bonificación de salud. Y ralentiza a los enemigos un 25% más X de bonificación de salud durante 2 segundos. Pasivo. Más 10% de velocidad de movimiento base. Pasivo. Manantial de vida. Por favor. Este objeto lo quiero ver con Finn. Quiero que los uséis todos con el personaje de Finn, el troll de Río. Este objeto es brutal para él. O sea, está creado específicamente para Finn. Y, lógicamente, probablemente para todo guerrero que tenga que ir al combate y tenga que pillar a sus enemigos. Un objeto muy interesante que seguramente dará bastante que hablar también. Decreto de la torre. Pero este objeto ya es la risa. 600 de salud. 2,5 de regeneración de energía. Bueno, 15% de reducción de reposo. Bueno, mejor. Pasivo. Después de usar una habilidad, tu siguiente ataque básico contra un héroe enemigo. Aplica una barrera de 100 más 15% de bonificación de salud a todos los aliados cercanos durante 2 segundos. Reposo de 8 segundos. ¡Vamos allá! Vamos a colocar barreras de salud a todo el mundo. Siendo guerrero, siendo curandero, siendo mago o lo que sea. O sea, vas a ir metiendo barreras de salud a todo el mundo a tu alrededor. Una verdadera burrada de objetos. Con este objeto se le ha ido la olla ya a la peña, pero a saco. Bueno, es lo que hay. Acero escalofriante. Menos velocidad de ataque. También lo estamos viendo como toda la velocidad de ataque ha salido a la porra. La coraza durmiente. Precio más cara. Ruta de construcción. Corazón de dragón. Cota de placas más escudo cinético. Bueno, otra construcción diferente. Estadísticas. De salud de 500 a 0. No te dará salud, pero te dará 75 de armadura y 75 de escudo. Imagino que la pasiva no le habrá desaparecido. La pasiva que te da la vida reforzada. Pero ahora te dará 75 de armadura y escudo. Es un objeto a tener en cuenta también, igualmente, aunque le hayan quitado la salud. O sea, salud reforzada y armadura y escudo. Bueno, activador de tornados. Novedad, pasivo. El ataque básico te concede 10% de bonificación de velocidad de movimiento base durante 1,2 segundos. Esto quiere decir que veremos a personajes que van más rápidos cuando usen este objeto para pillar más a los enemigos. Ya sea un tirador o ya sea un guerrero. Sobre todo pensando en guerreros. Aplicación de daños críticos del 10 al 0. Bueno, no tiene daño crítico ya. Se lo han quitado. Velocidad de ataque de 45-40. Lo han nerfeado. Bueno. Es lo que hay. Velocidad de ataque. También han nerfeado la infusión. Cambios de equilibrio de talentos. No lo quiero ni ver. Solo está Kensei. Porque ha sido nerfeado. Es lo que hay. Pero bueno. Una actualización un poco curiosa. Y yo creo que teniendo en cuenta varias cosas han hecho esto. Yo creo que teniendo en cuenta para que el juego siempre intentar que el juego vaya más rápido. Siempre yo creo que intentar que el juego vaya más rápido. Y teniendo en cuenta una cosa muy importante. Que es el bug de combate que estábamos viendo estos días. Que yo lo he dicho mil veces. Que la gente me dice que no es bug. Pero sí que es un bug y un bugazo que está desde el primer día que salió Vine Glory. Que básicamente es que cuando vas a pegar a alguien el personaje se te queda a mitad del golpe. Y no pega al golpe. Por mucho que le tires para adelante el personaje va así y no funciona al golpe. Que sobre todo cuando el personaje enemigo se va hacia atrás. Con todos estos objetos. Bueno. El bug no lo han arreglado. Porque no lo han arreglado. Porque es un bug de base de juego. Que bueno. Ya lo comentaremos con calma y tal. Si vale la pena en el vídeo de crítica. Pero con todos estos objetos. Velocidad de movimiento de base. Con objetos que te dan velocidad. Sobre todo el activador de tornados y todo esto. Veremos como esto sucede menos con la gran mayoría de personajes. Y la verdad es que es un alivio y un acierto para el juego. La verdad es que a mí me gusta que pase eso. O que pase menos. Por decirlo de alguna manera más gráfica. Por otro lado. Bueno. Vemos los desarrolladores que quitan un objeto. Que nerfean. Pero de un modo raro. Todos los objetos de cooldown de habilidades. De restablecimiento de habilidad. Que por otro lado ponen los personajes que juegan a ping pong. Ya veremos cómo va la cosa. Ya lo veremos sobre el juego. Pero habrá que tener en cuenta. Lógicamente. Los súbditos. Como todos los cambios. Los objetos nuevos. Habrá que tenerlo mucho en cuenta eso. Y también los pequeños cambios. Pequeños grandes cambios. Por ejemplo cuando revientas una torre. Que ahora tendréis que estar más en grupo si queréis el oro. Porque si no nos llevaréis casi oro. O sea que bueno. Un ajuste entre la partida que vaya más rápido. Y la partida que vaya un poquito más lenta. Ya veremos qué es lo que sucede. Pues nada gente. Espero que os haya gustado el vídeo de la actualización. Ya te digo yo que es una actualización muy grande. Todos estos cambios son una verdadera burrada. Y ya veremos sobre el juego qué es lo que sucede. Pues nada gente. Muchísimas gracias por haber estado por aquí. Ya os sabéis. Si os ha gustado un pequeño like. Suscribiros al canal. Y nada macho. Por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo. Y muy buenas partidas para todos. Hasta luego.